cada nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora bienvenidos al podcast de artículo 66 les saluda marley malmaceda wilmer benavides nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día francisca ramírez denunciará la situación de nicaragua en la cumbre de las américas dictadura amplía su emporio mediático al tomar el control del canal 51 eurodiputados pujan por más sanciones individuales para jueces orteguistas iniciamos el podcast ahora correspondiente a este martes 31 de mayo de 2022 las cinco del día las noticias más importantes el régimen de daniel ortegui rosario murillo a través del instituto nicaragüense de telecomunicaciones y correos del cor reanudó las operaciones del canal 51 con la que operaba el canal católico de la conferencia episcopal de nicaragua la frecuencia está bajo el nombre de nicaragua tv un desconocido medio de comunicación creado aparentemente de manera repentina tras el despojo del canal de la iglesia católica según el medio digital despacho 505 el consorcio celeste s a desde donde opera vio a nicaragua canal 13 administrado por camila maurice y luciano ortega murillo estaría a cargo del nuevo canal de televisión al igual que todos los medios de comunicación oficialistas nicaragua tv transmite propaganda política a favor de daniel ortega la familia en el poder controla casi todas las frecuencias de televisión en el país sumando unos ocho en total el poeta y periodista español daniel rodríguez moya insistió a los eurodiputados en la necesidad de designar sanciones contra los jueces nicaragüenses que han condenado a las personas presas políticas en el país centroamericano la solicitud la hizo en un encuentro realizado en la sede del parlamento europeo previo a la presentación de su documental nicaragua patria libre para vivir en el marco del cuarto aniversario de la masacre del 30 de mayo de 2018 el centro nicaragüense de derechos humanos cenit denunció que se cometieron arbitrariedades en la audiencia inicial realizada este martes contra el dirigente opositor de la ciudad de masaya yubran suazo el joven acusado por la dictadura de presunta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional fue sometido a unos 40 minutos de audiencia puertas cerradas las autoridades tampoco permitieron el ingreso de la familia del opositor suazo quedó bajo detención preventiva y aún se desconoce la fecha de inicio del juicio con el voto favorable de los 75 diputados de la bancada sandinista se aprobó la cancelación de la personalidad jurídica de 83 organizaciones no gubernamentales entre las que destacan la fundación del expresidente liberal enrique bolaños y la academia nicaragüense de la lengua el colectivo nicaragua nunca más denunció una sistemática represión gubernamental contra las ongs desde la crisis sociopolítica de 2018 de acuerdo con el organismo tanto gobernación como el parlamento controlado por los andinistas ejecutan la voluntad de una tiranía con el propósito de ejercer un control absoluto y a la fecha han cerrado más de 300 asociaciones la casa blanca insistió en que busca un acuerdo migratorio en la cumbre de las américas que se celebrará del 6 al 10 de junio en los ángeles eeuu pese a la ausencia de venezuela y nicaragua y las dudas sobre la presencia de cuba y méxico una funcionaria de alto rango del gobierno de eeuu explicó que están trabajando en una declaración respaldada por los asistentes a la cumbre en la que compartirán su visión sobre cómo hacer frente juntos al reto migratorio de esta forma la administración de joe biden sigue adelante con sus planes pese a que la semana pasada el coordinador de la cumbre de las américas kevin o'raley dejó claro que ni venezuela ni nicaragua iban a ser invitados y se mostró ambiguo sobre cuba cuyo presidente miguel díaz canel ha dicho que en ningún caso asistirá a la cita el pulso le medimos el ritmo a la realidad la lideresa campesina francisca ramírez participará en la cumbre de las américas que se realizará del 6 al 8 de junio en los ángeles california eeuu doña chica como es conocida popularmente fue invitada por la secretaria de la cumbre de las américas de la organización de los estados americanos y asistirá en sustitución del joven nelson seas integrante del movimiento campesino anticanal conversamos sobre el tema con el también representante del sector esta invitación de la cumbre de las américas se dio desde hace como dos meses y medio tres meses atrás que se ha venido durante ese tiempo trabajando yo personalmente he venido trabajando en en los ejes temáticos que son cinco minutos pero te voy a mencionar tres en los que he estado trabajando yo principalmente en un de ellos que es gobernabilidad democrática salud y resiliencia y el otro eje es futuro verde en el grupo de gobernabilidad democrática donde yo trabajé pues venimos trabajando sobre este proyecto para para todos los países del continente americano desde hace más de dos meses atrás y es un asunto de dos meses atrás y es un asunto de que nos reuníamos como tres cuatro veces a la semana con distintos con distintos personajes de todo el continente americano de distintos países entre estos México, Belize, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Panamá, Costa Rica, etc. todos los países del continente y un trabajo arduo para presentar en la novena cumbre de las américas y lograr pues la participación también de Nicaragua en este proceso después prácticamente la invitación oficial llegó el 20 de mayo me llegó la invitación oficial a mi correo por parte de la sede de cumbre de las américas de la organización de estado americano donde 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 como donde decía que especialmente Danielle recorrido de la organización de estado americanoberli en mi caso yo no pude yo no pude o no voy a poder asistir a la novena cumbre de las américas porque solicité en mi pasaporte a través de la embajada de Nicaragua acá en San Jose Costa Ricas cuando me fue eh me Me pasaron boleando el régimen santinista desde el 6 de septiembre del año pasado, me dijeron que en 40 días me daban el pasaporte y llegué después del 6 de septiembre, 40 días después y no me dieron nada, me pasaron boleando un montón de meses hasta que nueve meses después, un familiar mío fue a Managua, Migración y Extranjería a preguntar sobre el caso, y le dijeron pues de que sí que mi pasaporte estaba, pero de que yo tenía problemas con el gobierno según ellos y que el pasaporte no me lo entregaban a menos que yo fuera personalmente a Managua con mi papá y con mi mamá, es decir, una locura completa, yo no puedo entrar en Nicaragua porque soy un perseguido político, mi papá vive en Estados Unidos de Norteamérica con la mitad de mi familia, mi mamá pues se está resguardando aún en Nicaragua y lo que quieren es como capturarme seguramente para que vaya a Managua con mi papi y con mi mamá, pero eso nunca se va a dar porque no va a permitir eso, entonces ante esta situación se envió un correo a la Secretaría de Cumbre de la América para que cambiaran mi invitación a nombre de doña Francisca Ramírez, que es la que tiene visa americana y pasaporte vigente, pasaporte vigente nicaragüense, tiene ella y tiene visa americana y es la que va a poder participar en la cumbre personalmente y en el proceso a nombre de doña Francisca Ramírez y otra organización que nos está apoyando, es la que va a acompañarla ella a la sede cumbre de la América allá en Los Ángeles, entonces es un trabajo que se ha venido haciendo desde hace como tres meses atrás para poder participar en la novena cumbre de la América, no es una invitación que solamente llegó por llegar a nuestra organización social, sino que trabajamos como 22 días, te digo esto en los días que trabajamos, pues porque trabajamos tres o cuatro días a la semana durante un periodo de tres meses, que por todos los días que trabajamos se sumaron como 22 días completos, durante jornadas de cuatro o cinco horas de trabajo, después presentar el 6 de mayo ante el diálogo interamericano que hubo el 6 de mayo, yo presento a un mexicano nuestro documento porque él ya tenía visa del grupo que trabajé con ellos, todo esto es parte de un proceso para llegar hasta la novena cumbre de la América que va a ser entre el 6 y el 8 de junio en Los Ángeles, yo no voy a poder participar personalmente, pero sí va a participar otro miembro de mi organización que es doña Francisca Ramírez y que va a elevar también, y es una buena oportunidad para elevar las voces de la situación de lo que está pasando en Nicaragua, de la represión, de los presos políticos, de la criminalización, de las protestas, del estado de terror, el estado de sitio y el estado de persecución y asedio que hay dentro del país, que aparentemente pareciera que ya todo estuviera calmado, que ya todo estuviera tranquilo, pero no es así, lo que pasa es que la gente dentro del territorio nacional está amenazada, tiene miedo muchas veces de manifestarse por todas las leyes que han aprobado, las leyes injustas que ha aprobado el régimen sandinista a través de su aplanadora sandinista en el parlamento, como la ley de ciberdelito y otras leyes para acallar las voces completamente del país, ya pasó de ser un régimen autoritario a ser un régimen totalitario, un régimen dictatorial totalitario de una dinastía familiar que esté en el poder cercenando todos los derechos del pueblo nicaragüense, porque primero la misión de ellos era acallar las voces del pueblo nicaragüense autoritariamente, de los disidentes, pero ahora pasó a la etapa a estirpar a los hetos, a las personas disidentes, entonces se convirtió en un régimen totalitario. Pero la misión de doña Francisca Ramírez es defender la gobernabilidad democrática de Nicaragua, porque es uno de los ejes temáticos que se van a presentar en la novena cumbre de la América, y la misión de ella es defender la gobernabilidad democrática de Nicaragua, un proceso donde en Nicaragua prácticamente no tenemos gobernabilidad ya al régimen sandinista, se le cayó la careta ante la palestra pública nacional y ante la palestra pública internacional, es decir, la comunidad internacional ya no es un régimen que quiere legitimarse, porque ya se les cayó la careta, sino más bien ellos están buscando control, y cómo están buscando este control, estirpando las voces de los disidentes, estirpando ONG entera, entonces la misión de doña Francisca es llevar todos estos antecedentes de lo que está pasando en el país, solo una persona podía ser acreditada para participar de la organización, y es comprendible porque son montones de organizaciones las que van a participar, no solo de Nicaragua, creo que de Nicaragua va a participar entre cinco o más organizaciones, también a esta sede de cumbre. El objetivo del foro de la novena cumbre de las Américas, del foro de sociedad civil y actores sociales, es proporcionar un espacio donde representantes de sociedad civil y actores sociales tendrán la oportunidad de reunirse para intercambiar ideas, lecciones, tendrán aprendidas sobre los ejes temáticos de la novena cumbre de las Américas, así como finalizar recomendaciones que se presentarán en el diálogo de sociedad civil, actores sociales y representantes gubernamentales de alto nivel, va a haber un diálogo entre los jefes de Estado y los actores sociales y de la sociedad civil que van a participar en este evento, doña Francisca va a participar en el eje temático de gobernabilidad democrática. Antes de este evento principal o después, ¿ella tiene alguna otra agenda en Estados Unidos? No tiene otra agenda, ella hace poco, la semana pasada, estuvo en el diálogo interamericano en Washington participando. ¿La carta la puedo publicar? Yo incluso la publiqué en mi cuenta de Facebook como al siguiente día o el mismo día que me llegó la carta y la hice pública con la intención pues de que se viera de que Nicaragua está invitada a la sede, a la novena cumbre de la América, no como dice el presidente de México o la de Honduras, que si no invitaban a Nicaragua, Cuba y Venezuela ellos no participaban. De hecho, un dictador o unos dictadores cometedores de perpetradores de crímenes de lesa humanidad ni siquiera deberían ser mencionados en estas actividades que son de un eje democrático para todo el continente y en este caso pues sí va a haber una participación de Nicaragua en estas actividades de la novena cumbre de las Américas. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales El cantante venezolano Daniel Alejandro Morales Reyes, conocido por su nombre artístico Danny Ocean, publicó a través de sus redes sociales la cancelación de su show en Nicaragua, programado para el 23 de junio. El intérprete de la canción Me Rehuso sostuvo su decisión afirmando que su proyecto no apoya a los países en dictadura porque él también vivió la de Venezuela. El cantante hizo énfasis en que sabe que los nicaragüenses que llegarían a su show no tienen la culpa pero que sería inevitable no hablar de la libertad durante el concierto. En este 2022 Danny Ocean es el primer cantante extranjero que decide no venir al país en solidaridad con los nicaragüenses. El único artista que realizó su concierto el pasado 20 de mayo pese a la demanda de opositores de que no viniera fue el mexicano Christian Nodal. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentren en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.